Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 14 al 20 Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Jesús decía, el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a él y crean en el Evangelio. Caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús, síganme y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a mis queridos hermanos de nuestra Diosía y de Tomacos. Estamos en esta tercera semana del tiempo ordinario. Hemos leído el domingo el Evangelio según San Marcos. El domingo pasado leímos San Juan. Y este domingo una vez más aparece el llamamiento de estos cuatro discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En la primera lectura hemos escuchado el libro de Jonás, el profeta Jonás. Él es llamado también por el Señor a anunciar. Vaya a mí y vea la gran ciudad a anunciar. En el Salmo 24 escuchamos como el salmista dice, muéstranos Señor tus caminos. Queremos seguir tus caminos. La vida cristiana es un caminar. La vida cristiana es un ser llamados. Vemos llamados desde nuestro bautismo. Cada uno de nosotros, así como Jonás, así como el salmista hoy pide caminar, así como esos cuatro primeros discípulos piden, son llamados a caminar. A ser anunciadores. El cristiano es el que camina detrás del Señor. El discípulo es el que camina detrás de su Maestro. Y eso hoy hace Jesús, los llama a seguirlo. Pero nos llama a seguirlo con una intención, la intención de ser proclamadores del Evangelio. También nosotros hoy estamos invitados desde nuestro bautismo, como les decía. Cada uno en nuestra condición, los niños, los jóvenes, las familias, los sacerdotes, las religiosas, todos, todos estamos llamados a seguir al Señor. Hemos sido llamados, hemos sido convocados. Nosotros no lo hacemos por voluntad propia, no, nos llama el Señor. Y así como Él nos llama, nos da las fuerzas para seguirlo. Que hoy nosotros también podamos encontrar esa llamada. Afinemos nuestro oído, sintonicémonos con el Señor a través de la oración, a través de su palabra, a través de la vida de los sacramentos, a través de la comunidad. Dios está hablando, Dios está proclamando su palabra también. Dios nos está diciendo, tú, Carlos, Juan, María, Ana, todos estamos llamados. Estamos llamados para seguirlo, estamos llamados para seguir sus pasos. Para anunciar lo que nos decía hoy el Evangelio, nos decía, vaya ni anuncia la buena noticia. En medio de una realidad difícil, como a veces nosotros vivimos socialmente, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia. Donde estemos, vamos a encontrar situaciones complejas. Estos días hemos vivido en nuestra iglesia particular de Tumaco, momentos duros, la muerte, la violencia. En medio de esa realidad, también nosotros estamos llamados. También en medio de la alegría, en medio del gusto, del triunfo, también estamos llamados. Nos llama el Señor. No desoigamos su palabra. Nos llama para que también hoy seamos pescadores de obra, seamos testigos del amor de Dios. Bendiciones para todos.